Hola que tal mi gente nos encontramos aquí en Juan Díaz Covarrubias Veracruz aquí están las letras que es la que nos indica que estamos aquí en el municipio de Guayapan Diocampo hoy vamos a ir a grabar a los chocomiles de la güerita ya que ese es un negocio que tiene años que toda la gente que viene aquí a Juan Díaz Covarrubias Veracruz si no se toma un chocomil es que no viniste a Juan Díaz Covarrubias Veracruz acompáñame a esta nueva aventura y nos vamos a ir directo hacia la plaza sígueme lo bueno bien mi gente miren aquí venimos caminando sobre las calles en Juan Díaz Covarrubias vamos a ir a grabar a la plaza aquí está miren el ingenio este ingenio que ahorita pues prácticamente están mantenimiento ya que la zafra se ha terminado y esto es lo que mueve la economía en este municipio de Guayapan Diocampo aquí en Juan Díaz Covarrubias si tú eres de aquí de Juan Díaz Covarrubias comparte este vídeo deja un like y vamos a seguir más adelante bien miren aquí vamos ya rumbo a la plaza casi llegamos a lo que es la entrada a la fábrica de azúcar y como pueden ver las calles están desoladas casi no hay movimiento de personas porque como les vuelvo a repetir esta fábrica de azúcar es la que mueve la economía en este municipio y al estar fuera de funcionamiento pues realmente la actividad aquí en Juan Díaz Covarrubias se muere bien mi gente miren como pueden ver aquí estamos en lo que es la la explanada o aquí afuera de la fábrica de azúcar vamos a ir directo a lo que es la plaza bien miren nos encontramos aquí en este puente colgante como pueden ver aquí está el río mucha vegetación aquí le llaman la represa vamos a hacerle un acercamiento porque aquí la gente luego viene a pescar aquí sacan lo que es la pepesca es un pescado muy pequeñito bien mi gente aquí andamos caminando por la plaza esta plaza hace muchos años aquí era el centro de comercio de este municipio como usted puede ver hoy en día es muy poca la gente que anda aquí si usted venía a esta plaza entre semana o los fines de semana de verdad que aquí no se podía caminar bien amigos miren aquí llegamos a la famosa chocomilería de la güerita vamos a ir con la persona que aquí atiende como le vuelvo a repetir esta chocomilería tiene muchos años y les voy a enfocar para que ustedes vean a la persona que hizo realidad de este sueño hace muchos años ella es la güerita ahorita vamos a preguntar cómo se llamaba y la persona que atiende esta chocomilería hoy en día es su hijo buenos días amigo cuál es su nombre hola buenos días soy martín martín cuántos años tiene la chocomilería la güerita aquí en juan díaz cubarrubias el lugar tiene 73 años de 1950 pero hoy que estamos aquí la verdad son sentimientos encontrados no sólo para mí sino para mucha gente que va a ver este vídeo nos podría preparar un chocomil por favor a cada uno de nosotros que vamos vamos a ver el proceso para que usted vea cómo se preparan los chocomiles de la güerita aquí en juan díaz cubarrubias vamos a empezar con un chocomil tomamos la leche con su hielito le echamos el famoso chocomil y lo ponemos en el batidor miren ahí ya se está preparando lo que es el chocomil digo que la persona que viene a juan díaz cubarrubias y no prueba los chocomiles de la güerita es como si no hubiera venido a juan díaz cubarrubias así lo dicen casi todas las personas ok y la verdad le damos gracias a dios por el gran favor que nos hacen nuestra muy bonita clientela y amigos de visitarnos aún todavía en este lugar de chocomilería la güerita aquí en juan díaz cubarrubias bien miren ya aquí se están preparando los chocomiles al mismo tiempo y aquí tenemos el otro bien miren ya va a salir el primer chocomil y yo sé que este vídeo va a tener sentimientos encontrados porque mucha gente de juan díaz cubarrubias hoy en día ya está afuera de su tierra de su hogar y si usted no ve nos ve a lo mejor desde los estados unidos de la unión americana estos son los chocomiles de la güerita y vamos a recordar aquellos viejos tiempos miren ahí está con su canelita y ahorita nos vamos a disponer a disfrutarlo bueno pues ahí estamos disfrutando lo que son los chocomiles ahorita en un momento yo voy a disfrutar el mío y la verdad que es muy bonito venir y encontrarnos con este lugar que tiene muchos años chocomiles la güerita bien mi gente pues miren aquí está el chocomil lo vamos a disfrutar porque de verdad también aquí hace un calor infernal ahí tenemos 33 grados centígrados la verdad que es un calor impresionante y ahorita vamos a disfrutar lo que es el chocomil de la güerita esto es una delicia amigos si usted viene a juan 10 cubarrubias veracruz venga a visitar a la güerita para que se tome este rico y delicioso chocomil salud ok amigos después de haber disfrutado este rico y delicioso chocomil aquí estamos con martín martín invita a la gente para que venga aquí a la chocomilería la güerita claro que si lo seguimos esperando todos los días incluyendo 24 25 de diciembre el día último el día primero de enero todos los días 24 7 desde las 7 y media de la mañana hasta que el cuerpo aguante aquí en chocomilería la güerita de juan díaz covarrubia veracruz los únicos inigualables e incomparables chocomiles de la reina de chocomil la güerita que se llamaba feliciana arango feliciana arango la auténtica y única güerita reina de chocomil aquí en covarrubias miren se me pone la piel chinita nada más de recordar aquellos tiempos cuando yo era un niño y venía estos chocomiles pues ya está martín te doy las gracias al contrario gracias a ti gracias y ojalá que esto siga por muchas más generaciones hasta que dios nos permita y seguiremos buenos amigos pues seguiremos más adelante para seguir mostrando más de esta plaza en juan díaz covarrubias muchas gracias aquí las esperamos bien amigos pues seguimos la caminata aquí en la plaza en juan díaz covarrubias en esta calle no podía usted caminar la cantidad de personas que aquí venía a surtirse como les digo de los pueblos cercanos de santa catalina la gloria weyapan meapan soconuscos todos esos pueblitos hasta aquí venían a surtirse de su mercancía y aquí desde esta plaza en juan díaz covarrubias con estas imágenes nos vamos a despedir ok mi gente ya aquí vamos a despedir este vídeo que grabamos aquí en la plaza en el centro de juan díaz covarrubias después de haber probado los chocomiles de la güerita nos despedimos y nos vemos en un próximo hasta pronto adiós